¡Hey! Muy bienvenidos a Fakishokamentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone El último vídeo de hoy, habéis tenido antes Call of Duty Mobile y también un poco de Modern Warfare Que estaba revisando la escopeta nueva, que ya sabéis que junto con este modo de juego gratuito Metieron también la escopeta para conseguir por desafíos Y en este vídeo, como estáis viendo, que voy a hacer una introducción bastante cortita Vamos a hablar de los mejores accesorios en general del juego, ¿vale? O sea, voy a englobar la mayoría de armas, por no decir todas Por lo menos por categoría, para que me entendáis También voy a destacar algunos cargadores especiales que cambian tipo de munición Y ha quedado un vídeo un poquito largo, pero es muy completo No he querido enrollarme 100% con los accesorios, es decir No os voy a hablar de porcentajes ni estadísticas, sino que os voy a decir Este accesorio me gusta, este no Para que luego vosotros, a la hora de hacer vuestras clases, sepáis más o menos Qué accesoriosos que tenéis que poner en vuestras armas Para recoger la clase en un suministro, para jugar el modo de juego que tenéis de fondo Que es el modo de juego de botín, ¿no? Así que, bueno, pues yo personalmente, aparte de que haremos, como os digo Individualmente serie de cada arma que me gusta a mí, cómo llevarla y todo eso Puramente habré creado una lista de reproducción en la que habré metido El vídeo que subí ayer, que fue el de las mejores armas para este modo de juego Que, bueno, la verdad es que podríamos incluir también en ese vídeo a la que tenéis de fondo Que es la Grau, que estoy probándola y tal y va bastante bien No dispara tan rápido para defenderte de cerca, pero de lejos va increíblemente bien Entonces, bueno, un arma más que podéis utilizar Aunque tenéis que conseguirla desbloqueándola en el menú, como la RAM Pero bueno, el caso es ese, ¿vale? Que os voy a dejar ahora la información completa Nada de gameplay y todo en el menú, hablando accesorio por accesorio Los que me parecen importantes y que deberéis llevar sí o sí O algunos que, pues, está bien que llevéis Hablamos de las diferentes minillas Así que nada, tenéis la lista de reproducción Que iréis subiendo todos los vídeos de esta especie de serie de guías de Warzone Así que nada, gente, espero que os mole Bien, comenzamos con la importante, ¿vale? Vamos a ir hablando más o menos por géneros de armas en general Salvo que ya sabéis que algunas armas tienen específico accesorios especiales Vamos a explicar todo 100% bien para que lo entendáis No sé si me alargará el vídeo, como os digo, pero bueno Vamos a empezar con el arma clásica, que sería la M4, ¿vale? Una clase estándar que no es ni buena ni nada Simplemente es por... O sea, hoy no hablamos de clases, hoy hablamos de accesorios Entonces, en cuanto a tema de bocacha, ¿vale? Los mejores para este modo de juego yo diría que son el compensador Porque este te quita retroceso vertical Es decir, el arma se va menos hacia arriba El freno de boca te quita retroceso horizontal Es decir, se va menos para los lados Pero es mejor este accesorio cambiarlo por otro Que os voy a decir yo a continuación Y luego también otra buena idea Que a mí me gusta muchísimo en este modo de juego Sería el monolítico Para mí, el top 3 sería este El top 2 sería este También depende del arma, ¿vale? Como os digo, pero bueno Y el silenciador monolítico para mí sería top 1 Porque no sabes, en el minimapa Es súper útil y encima incrementa un poquito el alcance Así que está muy bien Lo malo es que apuntas un poco más lento Pero bueno, ya sabéis que los accesorios tienen pros y contras, ¿no? Así que para mí el mejor de esta categoría sería el monolítico Luego, en cuanto a cañones Para mí, los cañones que debéis utilizar en este modo de juego Son los que incrementen el alcance Y sobre todo los que incrementen la velocidad de bala En este caso, la M16 tiene... Bueno, la M4 mejor dicho Tiene varios, ¿vale? Tiene este, que es el más tocho de todos Que a mí este no me gusta Porque le quita mucha movilidad Pero no lo veo nada mal para el modo Battle Royale Así que yo este le pondría como un top 2, ¿vale? En cuanto a cañones Tenéis que tener en cuenta que aunque cambie el arma Los cañones tienen diferentes nombres Pero son muy parecidos O sea que luego lo vamos a ver, por ejemplo, con la Scar Para que me entendáis Luego tenemos el Corvus, que es mi favorito Es un poco que tiene menos alcance que el otro Pero a cambio tienes mejor movilidad Así que a mí me gusta más este Para mí este es top 1 Y luego realmente de los demás a mí no me gusta ninguno Porque los otros tres no están mal para el multijugador normal Algunos de ellos Pero como veis todos quita velocidad de bala Y a mí que en este modo de juego se quite velocidad de bala Sobre todo con fusiles No me gusta nada Así que yo solo me pondría o este o este Y para mí es mejor este O me gusta más este También el multijugador Seguimos Tema de láseres No hay mucha opción aquí, la verdad El láser táctico a mí me gusta mucho Para apuntar más rápido Pero prefiero llevar otras cosas Sinceramente, si queréis disparar muy bien de cadera Este está guay Pero siempre se ve O sea, este siempre os ve en el láser Este no se ve Este láser es mucho más pequeñito Y luego el láser táctico Solo se ve cuando apuntáis Entonces Yo personalmente prefiero este Porque si ya me han visto Pues les dejo Me queda apuntando Y ya me ven el láser, ¿no? Pero bueno Lo bueno es que no está siempre activo el láser Solo cuando apuntáis Con lo cual, bueno Yo no suelo poner láser Depende de armas Los sniper igual sí Pero en este caso No le pondría la M4 Luego, el tema de mirillas Aquí es interesante, ¿vale? Porque esto no es lo mismo que el multijugador La que utilizan en competitivo Es esta Pero claro Esto sería para distancias medianas cercanas Entonces Muy buenas opciones En cuanto a mirillas Son, por ejemplo La híbrida plegable ¿Por qué? Porque tienes una por cuatro Y si la cambias Tienes una holográfica normal Que es por uno con algo Entonces está muy bien Luego también Por ejemplo A mí me gusta mucho La híbrida integrada Que esta es Muy parecida Pero tiene la mirilla arriba O sea, puedes cambiar entre las dos Si quieres Luego la por tres Para distancias lejanas Para algunos fusiles Como la Oden Está muy bien A mí me gusta mucho Mira de sniper Depende qué arma Y qué munición Sería hasta interesante Pero es jugársela un poco Y luego pues Como os digo Mirillas pequeñas hay varias, ¿vale? Esta también es muy buena Pero yo en este modo de juego Voy tirando a más A tener mirillas híbridas O algo mejorcito, ¿no? Por ejemplo El zoom variable Es mejor yo creo que la otra De sniper me refiero Porque es un poquito más corta Y la puedes ampliar tú si quieres La térmica está muy poderosa Hay la mira térmica de mercenario Y luego está la híbrida térmica Que esta Lo bueno es que puedes alternar La visión O sea, puedes mirar por la térmica O puedes mirar por el lateral del arma Que es una más corta Con lo cual Entre las dos Yo me quedaría con este sinceramente Aquí tenéis otra híbrida Por ejemplo Que está muy bien Y luego también Esta es una mirilla nocturna Esto quiere decir Que se ve a la gente En vez de en blanco y negro Como las térmicas Se les ve como con un sensor de calor Como si fuesen los cuerpos De color rojo Y lo demás de color verde Más o menos Para que me entendáis Entonces Esta además Tiene un pequeño bonus oculto Que no lo dice Que se mueve menos el arma Así que también es una buena opción Depende para qué arma Pero Tienes que tener en cuenta Que al igual que pone ahí En la descripción Las mirillas que pongáis A partir del zoom Por 3.25 Se ven Con un destello A los sniper Cuando apuntáis a los enemigos Es decir Cuando veis que os apuntan Y sale una especie de luz blanca Una mirilla como esta O superior de zoom Por ejemplo Si yo me pongo esta por 3 Y yo apunto a alguien Él no me va a ver el destello Pero si yo entonces Me pongo una que se haya Por 3.25 Es decir por ejemplo La precisión Que es por 4.4 O la híbrida esta Que es por 4 O como os he dicho antes Esta que es 3.25 A partir de este zoom Os van a ver Quiero resaltarlo mucho Porque el tema de mirillas Ya lo dejamos zanjado En este arma Y las demás no voy a rayar tanto Porque es la primera Hay que explicar muchas cosas Tema de culatas No veo un acceso tan interesante Para este modo de juego Pero si queréis ser agresivos La mejor culata Es sin culata Siempre Y hay algunas armas Que tienen la culata de armazón Como la AK-47 Que es mucho mejor En mi opinión Que sin culata Pero bueno Esto para fusiles No es recomendable Pero si os ponéis Clase agresiva Como escopetas O subfusiles Si que recomiendo Quitarles la culata Para que sean mucho más rápidos De movilidad Para correr más Y todo eso Así que yo en fusiles No lo tocaría Pero en subfusiles Si Y si queréis hacer un fusil A los subfusiles También lo haría La verdad Si está la opción Podéis hacerlo En cuanto a ventajas Me habéis preguntado mucho Si las balas blindadas Que están aquí Hacen más daño A los blindajes No estoy 100% seguro Pero diría que no Por lo menos en multijugador Las blindadas sirven Para derribar rachas aéreas Así que aquí Para mí Las mejores ventajas serían Reconocimiento Para poder ver más de lejos Los nombres de los enemigos Creo que en Battle Royale Funciona No me hagáis mucho caso Y si no Presti Pero yo no suelo llevar Ventaja de arma En Battle Royale Prácticamente nunca Pero bueno Lo demás No hay nada 100% interesante Así que bueno Ni tan mal Luego tenemos también Como estáis viendo El tema de la emprendedura trasera De aquí la mejor es la punteada Esto hace que apuntéis Y dejéis de pintar súper rápido Así que si podéis poner una punteada En cualquier arma En la que sea Siempre se suele poner Porque da mucho bonus Con lo cual aquí No os lo penséis Punteado si podéis ponerlo Porque es muy bueno En cuanto a munición Aquí os lo dije yo En el vídeo de ayer Para mí Si podéis poner un cargador grande En las armas Mucho mejor Porque son necesidades grandes Peleas largas Por más vida con el blindaje Muchos enemigos Con lo cual Yo siempre que puedo 50 o 60 No me lo pienso ¿Vale? O sea tampoco excesivamente grande Hay armas como la AK Que te dejan poner uno de 100 Creo que es Pero el de Bueno 75 es ¿no? Pero eso pesa demasiado El arma se hace muy lenta Así que si podéis poner uno de 40, 50, 60 Sería lo mejor Para cualquier arma Y luego pues La munición de su posible Para Bellum Y la de Vamos a decir Tocha Como una especie de sniper Entre comillas Automático No creo que ninguna de las dos Rente para este modo de juego Quizás esta Para utilizarla como un sniper Pero ni aún así Porque solo tiene 10 balas Y para ponerte esto Te pones una SCAR ¿Me entendéis? Entonces creo que es desaprovechar un poquito El potencial del arma Y luego pues En cuanto al acople Hay dos que Yo siempre pongo ¿Vale? Es Si queréis minimizar El proceso horizontal A costa de casi ningún Perjuicio Por así decirlo Ninguna desventaja Tenemos la delantera de comando Que es como la de ASAP Digamos Entonces esta quita mucho Retroceso horizontal Esta es muy buena Y siempre que podéis Deberíais llevarla Y si veis que el arma Se mueve mucho verticalmente Como la Oden Como la SCAR Como la AK Podéis poner una de mercenario Esta quita mucho Retroceso vertical Y además hace que el arma Sea mejor de cadera Esta para sus fusiles Es bastante buena Porque además va mejor de cadera Así que las dos opciones Que os doy yo aquí Serían o esta O esta Depende que retrocesos Moleste más Yo siempre suelo llevar esta Y bueno pues como os digo Para mi Ahora mismo Ahora que estamos ya Que hemos repasado toda la M4 entera Para mi Sería lo que yo le pondría Monolítico Le pondría cargador Por ejemplo de 50 Depende Este te quita un poco más de movilidad Pero bueno Podéis poner de 60 si queréis Aquí yo le pondría Esta empuñadura La de comando Pondría el Corbus Y me queda un accesorio Que podría ser O una mirilla O un punteado Lo que queráis Está la posibilidad Si os da igual el silenciador Coger Quitar esto Ponéis como os digo Por ejemplo La híbrida integrada esta Que está bastante bien O la otra La que más os guste Y os ponéis un punteado Y esto sería un arma Hiper polivalente ¿Vale? Tal y como está hecha así Pero como os digo Si os gusta su mirilla Podéis quitar esto Para cerca Y podéis poner el silenciador O quitaos el punteado directamente Y poner el monolítico Porque en este modo de juego No es como el multi Que tienes que estar todo el rato Corriendo y tal En la cara de la gente Y no hace falta Que el arma sea tan ágil Así que esta clase Como os digo Por ejemplo En la M4 está muy bien Y esto básicamente Se aplica a que se toma las armas ¿Vale? O sea Cualquier fusil En plan La kill o lo mismo Podéis hacer exactamente lo mismo La Oden Si que es verdad Que tenéis que centrarla más En todo eso De hecho la Oden Personalmente Tiene un accesorio particular Que es muy bueno Que es el silenciador de coloso Le quita muchísima movilidad Pero esto hace Que no tengas que utilizar Casi más accesorios de retroceso Esto quita muchísima Vamos a decir Retroceso vertical Así que es muy positivo Cada arma Digamos que tiene Algunos accesorios especiales Entonces voy a destacarlos Uno a uno ¿Vale? En fusiles Pero bueno Por ejemplo La FAL Más o menos Como la M4 Lo mismo La Kilo Más o menos Lo mismo La Kilo Tiene la posibilidad De ponerle 100 balas Pero lo malo Es que os quita mucha movilidad Así que es mejor Que pongáis el de 60 Como os digo Cualquiera de estos Estos está bien Luego más cositas ¿Vale? Por ejemplo Parecido a la M4 No tiene mucho misterio Por ejemplo El tema de la de las CAR Lo mismo Como os digo Le podéis quitar la culata También para hacerla más ágil Lo que queráis Lo que explica la M4 Es lo mismo Tiene los cañones parecidos Podéis poner uno de estos El que más os guste Este es mejor Porque da mejor movilidad ¿Veis como todo se parece mucho? O sea Cambia el nombre del cañón Pero realmente es lo mismo En prácticamente todos Como os digo Y bueno Pues también está la M13 Que la M13 Es para cerca básicamente La AK por ejemplo Que tiene munición especial La AK como os digo Tiene esta culata de por aquí Que es la de armazón Que está muy bien Esta es culata especial Y esta la recomiendo mucho Yo como os digo Este calibre no es malo Pero solo tiene 30 balas Con lo cual yo personalmente Pondría el de 40 sí o sí Este es demasiado pesado ¿Vale? Así que este Y ya os digo Cañones es que es lo mismo O sea funciona exactamente igual Este lo único Que no te deja poner empuñadura Pero vamos Va el arma súper recta Con este cañón Pero es demasiado excesivo Porque vas muy lento Pero bueno Si lo queréis poner Perfecto ¿No? Pero no me quiero enrollar Como os digo En cada arma particularmente Porque quiero hablar En general de accesorios Pero más o menos Vais viendo por donde voy ¿No? Está mucho que es muy parecida La Grau ¿No? Que es el fusil Que estoy probando ahora Que va bastante bien Que no lo mencioné En el vídeo de ayer Pero os recomiendo También que lo probéis Porque está bastante bien Y nada pues Ahora si os parece Que es básicamente lo mismo Vamos a pasar con sus fusiles Vamos a probar con la MP5 La MP5 tiene una munición especial Que como os dije ayer No tiene muchas balas Pero si la queréis utilizar Para rusear para cerca Es de lo mejor que podéis utilizar Así que esta munición La recomiendo un montón ¿Vale? Y luego también pues por ejemplo O sea ya os digo El tema del cañón y todo eso Como os he dicho antes Por ejemplo Este silenciador monolítico Integrado Te incrementa la velocidad de bala Pues esto Si podéis mejorar La velocidad de bala Con cualquier arma En el cañón Hacedlo No lo dudéis Bueno lo voy a poner ¿Vale? Para que veáis un ejemplo Con la MP5 Esto 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 Como os digo La de mercenario Para la MP5 está muy bien Aquí no haría falta Poner mirilla Ponemos la munición Que os he dicho Y el punteado O la Presti Depende que os guste más ¿Vale? Depende de lo que queráis vosotros En este caso yo Igual le pondría hasta la Presti Por el tema de que igual Vienen muchos enemigos seguidos Pero bueno Está bien así ¿Vale? Esto sería otro ejemplo De accesorios buenos Para la MP5 Y para los demás subfusiles Y por destacar Subfusiles especiales Como os digo Pues tenemos la UG Que tiene el cargador De 5.56 Que lo bueno de la UG Es que podéis meter El de 60 balas Que es un poco pesado Pero la UG Con este cargador Es bastante buena Para el Battle Royale Sinceramente O sea no es lo mejor Pero es bastante usable Así que recomiendo Que pongáis este Combinado con algún cañón Como os digo Que mejore la velocidad de bala Como siempre Y luego también En cuanto a munición especial Tenemos la Uzi ¿Vale? Que la Uzi Pues tiene esta munición Que la recomendé En el vídeo de ayer Que es esta Que tenéis que desbloquearla Por desafío Y la verdad es que Esta munición Llega mucho Y pega mucho Y de hecho El cañón especial Que tiene la Uzi Cualquiera de estos dos Sobre todo el nuevo Hace que el arma Sea super buena De distancias medias Incluso lejanas Así que este sería El combo perfecto Para la Uzi Y luego pues como os digo Si queréis quitarle la culata O queréis hacerla más precisa Como os he dicho antes Con el tema de comando Le podéis poner aquí Si que si El compensador Para que vaya super recta Pero creo que es mejor Poner el monolítico Sinceramente Y luego pues podéis ponerle Una mirilla Una que se acomoda Por ejemplo esta Es por poner un ejemplo rápido ¿Vale? Madre mía El silenciado ¿Sabes? Increíble Pero bueno Es por hacer un ejemplo rápido Bien Ahora que hemos acabado Con los fusiles Vamos con escopetas Que es más o menos parecido Vamos a tocar Bueno esta es la nueva Que no la puedo tocar mucho Pero bueno Habéis tenido vídeo Antes de ya en principio Si queréis verla El caso es esta ¿Vale? Por ejemplo En la escopeta Siempre tenéis que intentar Buscar en bocacha El estrangulador Siempre en todas Estrangulador Para incrementar O mejor dicho Para mejorar la dispersión De los perdigones Y que vayan concentrados A un punto Y en cuanto al cañón Siempre el que mejore alcance Y que quite dispersión De los proyectiles Este sería el combo perfecto Para cualquier escopeta El cañón El más largo posible Y el estrangulador Y luego ya pues cositas Que incremente la velocidad De apuntado Para ser más efectivo Pues por ejemplo El asertáctico Que os he dicho antes El tema de cargadores Si queréis poner más No creo que haga falta Munición Ojo Se le puede poner de posta Pero no lo hagáis Porque si no Os va a costar mucho Dar a la gente No llega tanto Como en Black Ops 2 No es una KSG de Black Ops 2 Es bastante mala la munición Así que no la utilicéis nunca Y nada pues como os digo Cosas que mejoren La velocidad de bala Creo que había O sea la velocidad de bala No la velocidad de apuntado Esta por ejemplo Y creo que el punteado ¿No? Por aquí Esta sería la clase Que a mí me gusta más Con esta escopeta Para que os hagáis una idea ¿Vale? Y con las demás Más o menos parecido Pero yo creo que las mejores son En este modo de juego Como os dije O esta o esta Las otras Y en cuanto a ligeras Pues aplicaría exactamente Poner algo mejor de movilidad Por ejemplo La PKM Le podéis quitar la culata Si queréis Para que sea más ágil Le podéis poner el cañón Este Que no te penaliza demasiado Munición A ver Podéis poner 200 balas Pero esto ya va súper pesado Así que no hagáis eso Silenciador monolítico Como os he dicho antes Que está por aquí Es bastante rápido Una mirillita por 3 A mí me gusta mucho En esta ligera Y un punteado Y con esto pues Va a ser bastante bien La verdad Incluso si queréis Podéis quitar la mirilla Si os gusta la mirilla suya O el cañón Lo que queráis O el punteado Pero lo que pasa es que Sino un poquito lentos Y os ponéis esto Para que ya sea súper estable Como queráis ¿Vale? Yo os doy diferentes opciones Y con esto aplica Prácticamente a todas En cuanto a Snipers ¿Vale? Aquí tenemos que distinguir Dos tipos Tenemos la EBR Que sería como una especie De fusil táctico En plan que dispara Semiotomático Tira-tiro Y luego yo metería La carabina y el CAR Con los demás fusiles De precisión Yo sinceramente Como os dije en el vídeo De ayer Utilizaría como muchísimo El X-50 Que ni eso Y el que sí utilizaría Siempre que pueda Es el CAR Para mí el CAR Es el mejor en Battle Royale Como os lo he dicho Y bueno Pues yo le pondría O una térmica O una de sniper Podéis poner esta Que es la suya O una de zoom variable Que no tengo desbloqueada F en el chat Pero bueno Podéis poner la Visión nocturna ¿Vale? Como os digo Es bastante buena esta Visión nocturna Ahí está Y si no Yo prefiero Sinceramente Esta Pero con la térmica O con la visión nocturna Cualquiera de las dos Que de hecho La térmica está más para aquí ¿Puede ser? Era de las primeras Creo, no me acuerdo Pero bueno La térmica Ya os digo Que va muy bien Para ver a gente de lejos Que se le vea un poquito La cabecita de color blanco Le vais a reventar la cara Pero yo prefiero esta ¿Vale? Es a gustos De hecho Ahora que me deis cuenta Es mejor que os explique el CAR Como no tengo muy subido Todavía de nivel Pues os lo explico Con este modelo Que tengo yo desbloqueado ¿Vale? Como os he dicho La mirilla de precisión Me gusta más El cañón El primero le pongo yo Pero vamos Que hay algunos más tochos Yo le pongo este Porque ya con mejorar Un poco la velocidad de bala Me vale Así que le pongo el primero Para el tema de movilidad Aquí sí que le pondría Si podéis el laser táctico Para apuntar más rápido Cuando tengo desbloqueado Así que bueno Pues simplemente he puesto esta culata Para ser más rápido apuntando El punteo para apuntar más rápido Y el silenciador ligero Es una tontería Pero no tiene casi penalización Es decir Apuntas un poco más lento Pero lo bueno de esto Es que os podéis arriesgar Con el sniper a disparar ¿Por qué? Porque no salís en el minimapa Así que podéis hacer un poquito El sniper escondidito Y sin saber de dónde les disparáis Así que muy buena clase Con el CAR Y como os he dicho antes Nos faltaría una Que es un poco más especial Que yo la trato como un fusil de asalto Pero semiautomático Como si fuese una fal Pero un poco más lenta Y aquí como os digo A mí me gusta siempre Ponerle una mirilla híbrida Cual sea Esta la que más os guste ¿Vale? Yo por ejemplo Suelo poner Esta me gusta bastante La verdad O si no la otra La que más os guste Esta por ejemplo La que os he dicho antes Esta está guay Porque giras la mirillita ¿Sabes? Entonces no te raya apuntando Desde arriba Como os guste más ¿Vale? Aquí sí que le pongo un cañón Que mejore la velocidad de bala Que en este caso De los dos El menos tocho es este Aquí le pongo El monolítico también Y luego A esta sí que me gusta Ponerle la de mercenario Porque si no se va mucho Para arriba el arma Y la culata La suelo poner esta Que da mucha movilidad Y con esto yo Tengo un arma Que me gusta mucho Para diferentes distancias Y si sois buenos Como os dije en el vídeo de ayer En la cabeza Matáis un tiro Así que es una muy buena idea Y veis que cada arma Tiene Tienes que mejorarle Como cada cosa Pero vamos Que ya os digo Que yo quiero hacer una serie De hablando Arma por arma De cómo la llevaría Igual que en el multi Pero es diferente Al fin y al cabo Porque estamos en Warzone No va a ser las clases Igual que en el multi Así que haremos Arma a arma Las más interesantes Seguramente como llevarlas Pero yo estoy haciendo Como os digo en este vídeo Los mejores accesorios En general ¿Vale? Y puntualizo algunos especiales De cada arma Pero bueno Luego en tema de pistolas ¿Vale? Sinceramente Pues por ejemplo La más interesante Porque es especial Es la Magnum ¿Vale? La 357 Que tiene munición de escopeta Esto es una munición de escopeta No dispara una bala Sino que dispara perdigones Así que si la queréis utilizar Como una escopeta Está bien Además podéis ponerla en duales Que bueno No es tan interesante Tenéis que hacer un desafío ¿Vale? No es tan interesante Ponla en duales Creo que es mejor ponerle presti Con una sola Le ponéis por ejemplo Cosas para apuntar rápido ¿Vale? Aquí hace falta apuntar rápido Bueno el cañón más largo Para que lleguen más los perdigones El gatillo rápido Esta sería una clase Bastante buena Para la Magnum ¿Vale? De escopeta Y el resto de pistolas Que como os digo Son todas más o menos igual En función a que cada una Dispara diferente En cuanto a daño Calencia y tal Pero los accesorios son los mismos Entonces Yo siempre suelo poner Algo que mejore velocidad de bala Siempre Y luego pues Para apuntar rápido el láser Empuñadura de punteado Que también apunta más rápido El gatillo para disparar más rápido Le suelo poner Dos opciones O más munición O presti En este caso Creo que es más rentable Ponerle 10 balas Por ejemplo a la deagle En vez de 7 Y con eso estaría todo Si por lo que sea Os interesa por ejemplo No disparar tan rápido O quitarle el cargador Si queréis controlarla un poco mejor Podéis poner el freno de boca Y no se va a levantar tanto Pero bueno Eso como os guste más a vosotros Así que es todo chavales Vamos a dejar el vídeo por aquí Si os parece Sé que ha sido un vídeo largo Pero tampoco me he querido O sea puedo alargarlo mucho más Pero tampoco creo que merece la pena Creo que ha quedado todo bastante claro Creo que ha quedado todas las diferentes armas por encima Como os digo Muchas de ellas tienen cañones Con diferente nombre Pero son prácticamente iguales Simplemente fijaos en lo que mide el cañón Y en las ventajas que da Y podéis adivinar Qué cañones en otro fusil Por ejemplo Así que nada Eso me lo ha gustado y me gusta Favoritos Suscríbete para más gente Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil